El escenario ha cambiado, la actitud corporativa debe cambiar, debemos poner el foco en los factores determinantes. Hoy en día el público, el mercado, los consumidores están en internet, están en foros, están en blogs, están en redes sociales, están hablando de tus productos, hablando de tu servicio y tú debes participar de la conversación. De ti depende estar en el mercado. Debemos cambiar, de nosotros depende ese cambio.